Bueno, pues bienvenidos, como el director de este centro os doy la bienvenida hoy a este museo donde tenemos la satisfacción de cerrar nuestro ciclo de charlas Ciencia en Primera Persona. Es un ciclo que ya vamos por la octava edición, ya está muy consolidado en el museo y lo cierto es que debate temas de mucha actualidad desde el punto de vista científico, pero lo hemos hecho en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y científicos del Consejo charlan sobre diversas cuestiones de interés general. Este año hemos tenido todo tipo de conferencias, desde una sobre el pueblo marciano, también sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial en la salud, incluso cuestiones sobre temas del estudio del cerebro, etc. Y bueno, pues para cerrar el ciclo y para presentar a nuestra conferencia ante de hoy, pues está Enrique Sastre, que es el delegado institucional del CECIP en la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias por asistir, tanto a vosotros como a los que nos veis en el streaming. Y bueno, pues os invito a que sigáis participando con nosotros de estos ciclos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Fernando, buenos días a todos, a todas. Hacias especialmente un día tan muy que tendríamos que estar votando, que tenemos tiempo para ir a votar y tenemos tiempo para esto. O sea, que agradecemos también el tiempo que dedicáis a estar aquí, más de cumplir con nuestro deber ciudadano. Bueno, pues como decía muchas gracias, Fernando, porque el museo acoge este ciclo de conferencias que se orienta en colaboración con el Consejo de Investigaciones Científicas. Yo tengo la licenciación institucional de Madrid, que yo represento desde hace poquito tiempo. Y que para mí, por la experiencia que tengo en estos tres meses que llevo, lo que me han contado mis predecesores en el cargo, durante los ocho años, los ocho cursos que se llevan el mismo, el completo. Así que quiero anunciar que a partir de octubre, reuniremos probablemente la edición de este ciclo con nuestra nueva conferencia para la gente. Muchísimas gracias al museo por toda la ayuda que nos ofresta. Es una forma de divulgar la ciencia para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, para los investigadores. Es que sí, es extremadamente importante que lo que hacemos llegue a vuestro evento. No solo por la televisión, de vez en cuando, cuando se orienta un volcán o una arena de gracia, que empieza a salir en nombre del consejo muchas veces, sino por lo que hacemos día a día. Que es extremadamente, yo creo que es, no me gusta, pero me gusta también que lo que hacemos, para que lo hacemos y sobre todo para que sí. Entonces, bueno, hoy tenemos el honor y el placer de contar con una persona extremadamente importante dentro del CSIC. Porque, bueno, por muchos motivos, aparte de por investigadora, ella es la directora de uno de los centros nacionales del CSIC. Como les piensas, es el mayor orden público de España. Y desde hace tres años cuenta con la integración de tres antiguos orden públicos, que ahora son centros más generales. Uno es el Instituto Español de Oceología. Otro es el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias. Y el tercero es el Instituto Oceológico Ingeniario de España, del que ANA, nuestra ponente de hoy, es la directora general. La directora del Instituto Nacional. Es uno de los centros más importantes del CSIC, desde que se han integrado con nosotros. Y, bueno, pues, ella era la directora. Aparte de eso, es que, bueno, tenía las historias geológicas, las carreras geológicas en la Complutense. Aunque ya desde niña, parece ser que le gustaba mucho su coleccionar de Aves y tenía su propia colección de generales. Pero, bueno, ella se hizo geológicas en la Complutense. Y, posteriormente, se incorporó al Instituto de Geociencias, que es un instituto mixto desde la Universidad Complutense y su propia historia científica, aunque yo creo que en aquel entonces era solo de la Complutense. Pero ha sido mixto, lo que pasa es que se llamaba Instituto de Geología Económica. Ahí hizo su tesis doctoral, presentó la tesis doctoral en la Universidad Complutense. Y, luego, posteriormente, pues, ya empezó su actividad investigadora. Primero en el extranjero, en distintas universidades. Ha hecho estancias, a lo largo de toda su carrera, ha hecho estancias. A ver, pues, hagáis una idea. En las universidades del Unido, en las universidades de Estados Unidos, de Canadá. Colabora con universidades de Uruguay, de Chile, de Argentina, de Brasil. O sea, tiene una inversión internacional en la universidad en catedral. Es bastante importante. Aparte de la labor de docencia como catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, que, como os estaba comentando ahora, que tiene una dinámica de experiencia como profesora. También es otra forma de transmitir, invierte el estado de nosotros en nuestra formación, transmitirlo a la sociedad. La universidad permite su sabor a los estudiantes y genera una nueva votación a ese día. ¿Sabes? Y de docencia. Vamos a ver. En ese sentido, pues, también es importante. Otra dimensión importante de Ana es lo que le gusta la orientación. Lo vamos a ver hoy. Y ha participado en un montón de actividades. Desde el INME hacen una actividad también que muchos centros de investigación que hacemos, que es la Semana de la Ciencia, que se suele hacer en noviembre, más o menos. Y ahora os invito a participar. Hay un montón de actividades en todo Madrid, que podéis ir a ver centros, podéis ver charlas, podéis ver talleres, etc. Normalmente, yo digo que en Madrid se le da bastante publicidad y el INME en ese sentido, y Ana en especial, pues es muy activa. Luego, me gustaría también destacar que ha contribuido mucho también en el papel, en darle golpe al papel de la mujer activa, a partir de distintas comisiones. Ha incentivado, digamos, la participación de mujeres en la ciencia, entonces también es una cosa muy relevante de sus carreras y sus proyectos. Ha sido vicepresidenta y presidenta de la Sociedad Geología Española. Y ya, por último, suelo destacar dos premios que tengo aquí que he recomendado. En 2016 recibió la medalla Walter por su trabajo científico, que es uno de los mayores reconocimientos que existen a nivel internacional y que concede la Asociación Internacional de Sedentología. Y es la primera vez que este organismo concedía ese premio monumento. El 2017 fue logrado científica también por la Asociación de Mujeres Investigadores Superiores. Os digo, pues ahora en este momento es presidenta de la Universidad de España. Y, bueno, además, desde que yo la marco, pues hemos concedido muchas reuniones de directores del PSIC. Y también es un placer que esté agradecido hoy con nosotros y vamos a disfrutar. Pues nada, de verdad, muchas gracias Enrique. Yo no sé todo eso que has dicho, si ya casi que nos vamos o me jubilo o no sé cuál de las dos. Bueno, realmente, gracias también al museo por invitarme a esta charla. La divulgación es fundamental y para mí es muy importante. Y tenemos que quitar un poco el estigma de que los científicos y las científicas no sabemos comunicar y siempre utilizamos palabras raras y la gente no nos entiende. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta trabajar para acercar lo que hacemos, que es muy importante, que además lo hacemos con fondos públicos. Entonces, es una manera de responder a esos fondos públicos que recibimos para nuestra investigación, que la sociedad vea que esos fondos se invierten bien y para que se invierten. O sea, que también es un compromiso que tenemos utilizar el dinero público y ponerlo en valor. Y nada, pues esto es lo que he hecho hasta ahora, pero realmente, y creo que esto es muy importante, es que todo lo he hecho porque me ha gustado mucho mi trabajo. No hay nada que me haya costado nada hacer. O sea, nada tiene ningún mérito, porque cuando alguien hace algo porque le gusta, pues ya está, disfruta de lo que hace y las cosas le van pasando y nada más. O sea, que no tiene absolutamente ningún mérito. Solo lo que es muy importante para la gente joven que esté aquí o para vuestros hijos, hijas y demás, que disfruten de lo que hagan y que estudien lo que les guste. Porque esa es la mejor manera de que tengan un futuro que les pasione, que es lo que me ha pasado a mí. Así que todo se resume en eso. Y bueno, pues también me he dado cuenta que aparte de ser hoy 9 de junio y que es un mal día y a lo mejor la gente está votando o distraída con eso, pero que lo podemos hacer antes o después, como ha dicho Enrique, pues a lo mejor poner el nombre antropoceno no ha quedado muy divulgativo, pero es que es un término que está muy en conflicto en las ciencias experimentales y por eso quería ponerlo aquí y a lo mejor hubiéramos llegado más gente si hubiéramos puesto otro nombre. Pero bueno, el otro día lo cambiamos, ¿no? Bueno, pues a ver si sabemos resolver a esta pregunta de si vivimos en el antropoceno desde varios puntos de vista. Decir que, bueno, como ha dicho Enrique, tengo la suerte y el orgullo de ser directora de un centro nacional del IGME y del CSIC. O sea, para mí la integración como muy criticada en algunos sectores, para mí hemos unido dos marcas importantes y con mucho prestigio. El IGME tenía su marca de prestigio y además ha sumado la marca de prestigio del CSIC. Así que creo que no se puede ser más que ser del CSIC y del centro nacional. Así que en ese sentido estoy muy orgullosa de lo que nos ha pasado en este tiempo y de las relaciones que hemos hecho en este tiempo. O sea, el CSIC nos ha recibido maravillosamente. Es así. Y bueno, dicho esto, cumplimos 175 años el IGME. Tengo aquí unas chapas por si queréis llevaros de recuerdo después del 175 años. Así que, bueno, esto es mucho tiempo. Bueno, vamos a hablar un poco del tiempo en geología. Las geólogas tenemos pocas oportunidades de hablar de geología en un foro como este. Así que yo lo siento, pero también vamos a hablar de nuestro libro, que es el tiempo en geología. Vamos a ver cuál es la definición del antropoceno. También vamos a hablar del antropoceno desde el punto de vista geológico y vamos a hacer algunas reflexiones sobre este tema que creo que es lo que puede tener más importancia. Bueno, las geólogas y los geólogos nos caracterizamos porque sabemos ver el tiempo de otra manera. Y nuestras unidades de tiempo son muy distintas, ¿no? En general, pues aquí hablamos de horas, de minutos, de días, de años. Pero en geología la unidad de tiempo básica es el millón de años. Entonces, para nosotros hablar de 20 millones de años es decir, uy, qué moderno esto no tiene nada, ¿no? Porque nuestro planeta tiene 4.500 millones de años y de eso vamos a hablar ahora. Y el saber percibir el tiempo de esa manera nos hace percibir el momento actual y lo que está pasando también de otra forma, ¿no? También deciros que el tiempo, no es que nos obsesionemos por el tiempo, cuántos años, ¿no? Nos pasa como en la vida normal. ¿Por qué nos preocupa tener más años o menos? Pues porque estamos mucho mejor, más guapas, más estupendas, pensamos mucho mejor, somos más rápidas, corremos más cuando tenemos 20 años que cuando tenemos 60. Pues es lo mismo en geología. El tiempo es importante porque va modificando el planeta. No por el tiempo en sí mismo, sino porque es capaz de modificar. Y a los que no lo hayáis leído, pero bueno, lo traigo aquí. A mí este libro me inspiró muchísimo, ¿no? Habla de la profundidad del tiempo geológico y cómo pensar como pensamos en geología puede ayudar a salvar el mundo. Realmente creo que es... Yo cuando lo leí dije, me ha ordenado el cerebro. Esto es lo que yo necesitaba para poder comunicar en dónde estamos y en qué momento estamos. Así que os lo recomiendo. Ahora está la versión en español de México, o sea que es más fácil de leerlo. Bueno, pues vamos a ver cómo se construye y cómo hacemos ese desarrollo conceptual del tiempo en geología. Y vamos a hacerlo aquí. Dentro de nada vamos a hacer un ejemplo de cómo se construye, ¿no? Bueno, nosotros cuando leemos un libro empezamos por el principio y llegamos al final, ¿no? El final es la solución del libro. Cuando estamos en geología hacemos al revés. Nosotros vemos el resultado final de la evolución de nuestro planeta, de todos los procesos que han sucedido, de todos los habitantes que han vivido en nuestro planeta en ese tiempo. Y a partir de eso tenemos que irnos para atrás y reconstruir lo que ha pasado. Es decir, tenemos el final del libro y tenemos que plantearnos qué es lo que ha pasado atrás. Y entonces eso lo hacemos, bueno, lo vamos a hacer aquí. Cada estrato que veis ahí, esto es el Alcarria en Guadalajara, realmente es como las páginas de un libro que nos cuenta algo. Cada estrato nos va contando algo, ¿no? Hasta llegar al final, ¿no? Si viésemos eso, vamos a hacer una cosa. ¿Qué estrato es más antiguo? ¿Este de aquí arriba o este? El de abajo, ¿no? Eso lo vamos a hacer ahora. Vamos a hacer una pequeña tarta con estratos para que lo veáis. El de abajo es el más antiguo y el de arriba es el más moderno. Tenemos que empezar viendo qué es lo que ha pasado arriba y luego para abajo. Luego vamos a ver por qué somos capaces de ver estos estratos, que podrían estar tapados y no verlos. Luego nos plantearemos por qué los vemos, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que hacer en geología. Y esto es lo que vamos a hacer aquí ahora, ¿no? Que me van a ayudar los niños que tenemos. ¿Me queréis ayudar, Hugo? ¿Y cómo te llamas? Víctor. ¿Me queréis ayudar a hacer una tarta del tiempo geológico? ¿Sí? Bueno, pues vamos a empezar a hacer nuestra tarta del tiempo geológico. La vamos a poner aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cada capa de arcilla, que también es un material geológico, va a representar una gran era de nuestra tabla de los tiempos geológicos, ¿vale? Y vamos a ir poniendo los organismos que vivían y también vamos a ir extinguiéndolos para que se vea cómo se construye esa tabla del tiempo geológico. Ponte por aquí. Entonces, vamos a poner la primera capa. Esto todo es material muy básico y muy barato, ¿eh? O sea, que se puede hacer en cualquier sitio. ¿Verdad que sí, Hugo? Bueno, ¿quién pone la primera capa? ¿Hugo pone la primera capa? Bueno, pues vamos a hacer que esa primera capa representa lo que antes se llamaba la era primaria o el paleozoico, que quiere decir la vida antigua. Bueno, en esa época vivían los trilobites. Tenemos aquí uno, ¿vale? Eran organismos que vivían en el mar. ¿Quieres poner ese trilobites viviendo en el mar del paleozoico? Vale. Pues esos trilobites vivían ahí tranquilamente en el mar durante todo el paleozoico, pero también andaban por el mar, ¿no? Entonces iban dejando sus huellas. Vamos a dejar las huellas del trilobites, ¿las veis? Esas huellas de los trilobites se llaman crucianas. Bueno, tenemos el paleozoico, una explosión de vidas. Nos llegamos a 250 millones de años, ya nos ponemos las gafas de los años. Un solo continente que se llama Pangea, un calor tremendo, porque imaginaros todas las placas en un continente, el agua no puede llegar al centro, prácticamente un desierto, se vive fatal. Pero es que además en el de Cannes y en Siberia se producen un montón de erupciones volcánicas enormes, nada que ver con la de la palma, gigantescas. Pues imaginaros todo el polvo volcánico, el calor, el CO2... ¿Qué les pasa a los trilobites? Muertos. Todos los organismos, un montón de organismos se mueren. Y en ese momento tiene lugar la gran extinción, que se llama la gran mortandad. Se extinguen más del 95% de las especies del planeta, tanto en tierra como en el mar. Bueno, todos muertos. Bueno, entonces aquí se acaba la era primaria o se acaba el paleozoico. Bueno, empieza otra época en la que los organismos empiezan a evolucionar a partir de esa gran crisis. Y tenemos el mesozoico, que habréis oído hablar también, como era secundaria. Y Víctor nos va a poner el mesozoico. El mesozoico lo vamos a poner blanco porque hay muchas calizas que son blancas. Entonces vamos a poner el mesozoico. Luego laváis las manos y ya está, encima. Bueno, ya hemos enterrado a los trilobites y a todos los que vivían ahí, a sus huellas, a todo. Tenemos el mesozoico. ¿Quién vivía en el mesozoico? Los amonites. Entonces tenemos aquí dos amonites que vivían en el mar. El mar vamos a hacer que es el lado de Víctor. Entonces pon un amonites a tu lado y otro amonites al lado de Víctor. Aquí al lado de Víctor. ¿Vale? Estos vivían en el mar. ¿Y quién vivía en tierra en el mesozoico? Los dinosaurios. Este pobre está descabezado. Vamos a poner la cabeza del dinosaurio. Ponla tú en tu lado como fósil de dinosaurios, pero los dinosaurios también dejaban sus huellas. Igual que las de los trilobites, se llaman ignitas. ¿Vale? Bueno, pues llegamos de los 150, los amonites viviendo, los dinosaurios enormes. Eran organismos que necesitaban muchísimo para vivir, ¿no? Porque, claro, eran tan grandes que tenían que comer mucho, ¿no? Es así. No sé, vamos a ver si nosotros tenemos algo que ver con ellos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa hace 65 millones de años? Se extinguieron. Se extinguieron. ¿Por qué? Cayó un meteorito enorme. Los dinosaurios no tenían ni idea de que eso podía pasar. Y ahí se extinguieron casi el 65% de las especies del planeta. O sea, fue otra gran extinción, pero más pequeña que la otra. ¿Vale? Entonces, de nuevo, otra vez todos muertos. Y entonces, ahora ponemos la última época. ¿Qué es? ¿El cenozoico a quién le toca? ¿Qué puso el cenozoico? Pues venga, el cenozoico. Pues en el cenozoico lo que pasa es que gracias a que se extinguieron los grandes dinosaurios, los mamíferos que estaban ahí agazapados porque los otros no les dejaban vivir, pudieron evolucionar. Y gracias a eso estamos aquí los humanos, porque a lo mejor si nos hubieran extinguido los dinosaurios, nosotros no estaríamos aquí. Bueno, pues tenemos aquí el cenozoico y llegamos hasta nuestros días, ¿no? Nuestros días que no sabemos si estamos en una época que se pueda llamar antropoceno, que sea diferente o no. Y en nuestros días, ¿qué tenemos? Pues aquí tenéis un mogollón de cosas que poner en nuestros días. Así que podéis poner personas, carreteras, lo que queráis. Hugo, ¿puedes poner las carreteras? ¿Estas? ¿Queréis poner más? Pues así estamos, ¿no? Claro. Pero ahora nos queda saber otra cosa, ¿no? Sí. ¿Cómo vemos las capas de dentro? ¿Por qué las vemos? Y nos vamos a la diapositiva que teníamos. O sea, porque se han formado todas las capas, pero necesitamos algo que nos corte. Hemos hecho una tarta sencilla. La podemos doblar con fuerza para levantar las montañas y generaríamos las montañas. Pero vamos a dejarlo así sencillo. ¿Por qué somos capaces de ver esto? Pues, porque tenemos agentes externos como los ríos, los glaciares, el viento y demás. ¿Qué hacen? Cortan la tabla, la tarta, y nos dejan ver los estratos que tenemos dentro con sus tropezones, que serían los fósiles. ¿Vale? Esto lo tenemos más preparado para que... Entonces, ¿me ayudáis a pasar esto por ahí por las personas? Hugo, tú pasas esto para que la gente vea. Y vamos a ver dos cosas más importantes, ¿eh? Como yo he dado toda mi vida una asignatura que se llama Petrología sedimentaria, que trata de ver cómo los sedimentos se convierten en roca, pues aquí lo vamos a ver muy bien. Eso está hablando, sedimento. Esto está duro, roca. Entonces, hemos transformado un sedimento en roca. Y esto es lo que las geólogas y los geólogos veríamos cuando vamos al campo, porque lo hemos cortado el río. ¿Vale? Hugo, tú puedes pasar esta a las personas que están por ahí. No te preocupes, pásala por ahí al público, para que lo vean. Y Víctor, me va a pasar esta otra que la hicimos hace un par de semanas y todavía no se ha convertido... Bueno, ya está convertida en roca. Ahora, os voy a proponer una cosa. Víctor la va a pasar así. Me tenéis que decir si está en la posición o está pasándola bien o está pasando... O es esta. ¿Vale? A ver si al final sabemos cuál es el orden, en función de los colores que hemos visto. ¿Vale? Bueno, pues... Este era el pequeño taller. A partir de esto, yo creo que tenemos un poco una idea de cómo se construye esto. Que, bueno, como esto ya lo hemos hecho aquí, pues esta era otra tarta que hicimos con más tiempo. Pero ya las habéis visto aquí, así que no tiene... A partir de todo esto, se construye esta tabla que es tan complicada, que es esta tabla de los tiempos geológicos. La escala de tiempos geológicos, igual que la escala humana, tiene distintos rangos de tiempo. Es decir, nosotros podemos hablar de siglos, de años, de meses, de semanas o de días. Bueno, en el tiempo geológico también hay los eones, que son los más grandes, las eras, los siguientes, los sistemas, los periodos... Igual que eso, lo podemos clasificar. Hemos estado aquí hablando de esas tres grandes unidades, ¿no? Que serían el paleozoico, que lo tenemos aquí, desde aquí hasta aquí. El mesozoico, el paleozoico está en este verde suave. El mesozoico y el cenozoico. O sea, hemos estado hablando de unidades de tiempo muy grandes, de muchos millones de años. Y tenemos ahí también señaladas... Aquí hemos hablado de dos extinciones, pero hay cinco grandes extinciones. Y lo importante es que estamos hablando de que estamos en la sexta. De ahí lo importante de este momento. Entonces, aquí tenéis señaladas todas esas extinciones. Esta sería la de los 252, de la Pangea, y esta sería la 66, la de los dinosaurios. ¿Vale? Y todo esto... ¿Han acertado como estaba colocado o no? Todo esto, en realidad, lo que nos habla, que ha cambiado las especies a lo largo del tiempo. Que en un momento teníamos todas las placas juntas. Entonces, en realidad, la tabla de los tiempos geológicos, más que hablarnos de un planeta estático, que es lo que tendemos a pensar, que es estático y que no pasa nada, nos habla de un planeta que es cambiante y muy dinámico. Aunque hay algunas estructuras que os quiero enseñar... A lo mejor no os cuento todo lo que tengo en la charla, pero bueno. Algunas estructuras que os quiero enseñar, que son fundamentales... Porque... Anda, pues no es esta la que te quería enseñar. Bueno, os quiero enseñar, pero esta es otra cosa. En fin. Que han sido fundamentales en un momento de la historia de nuestro planeta hace 2.000 millones de años, que son los estromatolitos. Estos son estromatolitos actuales de austral. Los estromatolitos los hacen unos organismos muy pequeños, que son las cianobacterias. Y las cianobacterias lo que hacen es que hacen la fotosíntesis y expulsan oxígeno. Y estas cianobacterias... ¿Lo han acertado? Estas cianobacterias, ellas solas, hicieron que hace 2.000 millones de años la atmósfera de nuestro planeta cambiase de reductora a oxidante. Antes no había oxígeno en el planeta. Luego los seres vivos prácticamente no podían vivir. Estas cianobacterias, que de alguna manera hacen la fotosíntesis y respiran, son capaces de inducir la formación de minerales carbonáticos, de calcita. Y esto queda registrado. Yo he tenido la suerte enorme de ver estos estromatolitos, que era algo que no pensaba que en mi vida me iba a poder pasar, de rotas tan antiguas. Estos son estromatolitos de Angola, de hace 1.800 millones de años. Pensaba que la piedra que tenía de ahí era de Angola, pero es de Angola, pero de minerales, no de estromatolitos. Entonces, estas estructuras han permanecido invariables y fueron capaces de hacer nuestro planeta habitable. Estas son de hace 20 millones de años y la foto anterior era de los actuales. Entonces, bueno, esto es lo que pasaba en esa época de la Pangea, de la gran extinción, para que lo tengáis. Y estas son las rocas que se generaron, estas rocas del Triásico rojas, maravillosas, que se han utilizado mucho y que, bueno, están muy extendidas, por toda la península ibérica. Entonces, volvemos a centrarnos. La tabla de los tiempos geológicos nos habla de un planeta cambiante y las preguntas que nos tendríamos que hacer es si nuestra huella en el planeta dejará señales que perduren, como los dinosaurios o los trilobites. ¿Cómo puede afectar esto a nuestra vida en el planeta? Y también, a mí me gusta insistir en esto, que hablamos siempre de cuidar el planeta, pero realmente tenemos que cuidar el planeta, pero de un modo egoísta para nosotros. Porque si hacemos lo que estamos haciendo ahora, pues el planeta va a seguir, porque hemos tenido unas crisis enormes, cinco grandes extinciones, y el planeta ha seguido. Y quienes han desaparecido son los trilobites o los dinosaurios o los amonites. El planeta sigue. Entonces, a ver si somos nosotros esos dinosaurios que necesitamos todo esto. Y aquí tenemos un gráfico de esas extinciones y tenéis ahí puesta la última, la del antropoceno, hablando de que la causa sería el crecimiento de la población mundial, la expansión y la cantidad de recursos que necesitamos para vivir. No tenemos organismos tan grandes como los dinosaurios en cuanto a consumo de alimentos, pero sí en cuanto a consumo de recursos, sobre todo de recursos minerales y de agua. Entonces, ¿por qué se habla de antropoceno? Bueno, pues porque hay algunos, hay muchos científicos y científicas que han visto que la erosión y la sedimentación, que son procesos geológicos producidos debido a la acción humana, es mucho mayor que la que producen todos los ríos del mundo. Es que la tasa de sedimentos que se está aportando por los ríos a los océanos es mucho mayor. Pensar en las canteras que abrimos, en la explotación de minerales, en los huecos que abrimos para las construcciones, etc. Otro aspecto muy importante es que el nivel del mar, que estaba estable en los últimos 7.000 años, pues está subiendo. No me voy a entretener mucho en los números que eso nos olvidan. También está cambiando la química del agua del mar y se está haciendo más ácido. Si el agua del mar se hace más ácido, los organismos viven peor y precipitan menos carbonato y son capaces de fijar menos CO2, que es un equilibrio fundamental. Las tasas de extinción se están multiplicando muchísimo y los niveles atmosféricos de CO2 pues también son más altos que hace cuatro millones de años. Aquí la gente que dice que no pasa nada, que en el Cretácico eran muchos más altos. También hay gente que dice que no pasa nada porque en el Cretácico no había casquetes polares. Entonces, el nivel del mar en el Cretácico estaba mucho más alto. Pero, ¿y qué respondemos a esto? Pues que en el Cretácico no había ciudades al lado del mar, ni personas viviendo al lado del mar y que si subía el nivel del mar en el Cretácico, pues bueno, se extinguirían los organismos o se irían a otro sitio a vivir porque nosotros construimos al lado del mar. Entonces, vale que en otras épocas ha pasado eso. Sí. Y casi da igual quién lo cause. O sea, yo cuando me dicen, ¿es natural o no? Hombre, claro que no es natural. Pero es que aunque no lo fuera, aunque solo fuera natural, si pudiésemos hacer algo por evitarlo, tendríamos que hacerlo, ¿no? No vale decir que antes pasaba eso. Entonces, con todo esto se introduce el término antropoceno. Aquí también decir que en ciencia casi todos los avances y los paradigmas que se producen en una ciencia generalmente no se producen dentro del cuerpo de disciplina de esa ciencia, sino de disciplinas colaterales, ¿no? Nosotros tenemos en geología nuestro Wegener, que fue el primero que dijo que las placas se movían, que era meteorólogo y fue ampliamente criticado, ¿no? Y creo que en casi todas las disciplinas se puede hablar de gente cercana a esa disciplina, pero no del cuerpo duro de la disciplina que son los que hacen que las cosas avancen porque a veces desde dentro no somos capaces de verlo. Creo que con el antropoceno está pasando lo mismo, pero bueno. Entonces, es un término que ya no es solo un término geológico, aparece ya en los diccionarios, también en la lengua española. Es una propuesta que veremos que no está aceptado y se referiría a un tiempo en nuestro planeta caracterizado por alteraciones geológicas provocadas por las personas que viven en la Tierra. Los datos, no me voy a entretener mucho, pero bueno, la subida del nivel del mar, de la que ya hemos hablado, en los registros de hielo por ar, que son los sondeos que se hacen en el hielo, pues se ve que a partir, sobre todo, de la revolución industrial, la concentración de CO2 en el hielo aumenta, cambian muchas señales geoquímicas, las relaciones isotópicas del carbono, la concentración de metano, en fin, todos estos indicadores sufren en tiempos recientes, como veis ahí, cambios muy importantes. Y todos cercanos, es que casi no se ve porque están todos aquí, en esta línea. Todo sube cerca, cuando consumimos más y somos más habitantes en el planeta. Hay otro tema que me gusta comentar, porque en esto sí que he tenido experiencia directa. Hugo, si te aburren, no te importa salir, ¿vale? En experiencia directa, que es, que estamos generando materiales, minerales y rocas nuevas que no había antes, ¿no? Todos los materiales de construcción, los cementos, los hormigones, los ladrillos, las baldosas, etcétera. De tal manera que todo eso, no solo es que lo generemos, es que cuando los ríos erosionan, pues encontramos sedimentos y rocas formadas por eso. Y además, algunas actividades nuestras también generan materiales que sin la actividad humana no habría, no existirían, ¿no? Y bueno, pues ahí tenéis como ha subido todo esto. Y esto es un ejemplo, es una experiencia mía, directa, sorprendente, de las cosas más sorprendentes que me han pasado en el campo. Bueno, este es un ejemplo de unas rocas carbonáticas, que son las que yo trabajo en continental. Se llama una toba porque son muy porosas y se forma el carbonato cálcico alrededor de plantas y por eso tienen mucha porosidad. Y esta es de Gran Canaria. Entonces, bueno, vamos al campo. Ese es el martillo de geóloga en este caso, que es la herramienta fundamental en geología. Y vemos eso de ahí, ¿no? Entonces, bueno, lo cogemos y dicen, qué raro, ¿qué es esto, no? Hay cosas así en geología que se llaman oncolitos, que son, yo digo, son como corquetas. Tienen un núcleo y un reboce, ¿no? Pues, cogemos eso y lo primero que nos pasaba es que no pesaba nada. Claro, lo coge, no pesa nada. Y dices, ¿qué es esto, no? Esto es. ¿Qué es? Pues, lo que tiene dentro es polen pan. ¿Vale? Claro, te planteas, ¿qué edad tiene esta roca? ¿Vamos a enviarla a un laboratorio carísimo de Canadá para que nos la daten o qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues, nada, pues vamos a ver cuándo se ha fabricado este material en España. Entonces, el polispán se ha empezado a fabricar en España a partir de los 60. Luego, esas rocas son más recientes de los 60. ¿Vale? Bueno, estas son láminas delgadas que hacemos, igual que las de biología. Lo de dentro sería el polispán y esas envueltas serían el reboce de la croqueta, el reboce del oncolito, que es de carbonato cálcico. Más ejemplos. Y si quedará esto, no. Estas son playas del norte de España, donde las industrias hidrometalúrgicas, todas las escombreras, los restos y todo lo que no utilizaban, lo llevaban en barcos y lo tiraban al mar, tanto en barcos como por cintas transportadoras. El mar lo retrabaja, lo reelabora y lo deposita en la playa, ¿no? Y luego, además, se pone duro porque hay un proceso que se llama cementación. Y si veis estas rocas, tienen trozos de ladrillos. Y son rocas, ¿eh? Son duras. Tienen restos de cámaras de bicicletas. Y otro ejemplo de estas rocas generadas por la actividad humana es un ejemplo en Tenerife, en el que en Canarias el agua se extrae para regar de galerías subterráneas. Esa agua subterránea está aquí recargando los acuíferos, entra el agua de lluvia, se mezcla con el agua subterránea, que tiene mucho CO2, ¿no? El agua que está aquí ha alterado mucho las rocas volcánicas, de tal manera que el agua que está aquí se ha cargado mucho en calcio. Cuando, claro, los agricultores necesitan regar las plataneras aquí abajo, ¿vale? Entonces, hacen las galerías, hacen que el agua circule por un canal artificial, y lo dejan caer por una ladera. Aquí tenéis el canal y esta es la ladera. Pues no se os puede hacer una pregunta. Estos Canarias, Tenerife, las rocas volcánicas son todas oscuras. ¿Qué tenemos ahí? Rocas blancas, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos es un proceso químico, que es la desgasificación, que cuando se pierde CO2 induce la precipitación de carbonato cálcico. Y estos agricultores son muy listos, porque dicen, si yo llevo este agua con todo este calcio a las plataneras, hay que buscar un proceso de que el carbonato cálcico precipite antes, ellos dirán, se forme antes, y el agua me llegue sin o con menos calcio abajo. Dejan caer el agua por la ladera, se va el CO2, que es como cuando abrimos una botella de bebida carbónica, y precipita el carbonato cálcico alrededor de las plantas que viven ahí, que claro, como hay agua, pues hay plantas, ¿no? Y entonces nos da lugar a todo este paisaje, que es de nuevo otra toba, ¿no? ¿Qué edad tiene esta toba? ¿Qué edad tiene este paisaje? ¿Qué edad tienen estas rocas? La del canal. ¿Se habrían construido si no hubiera actividad humana? Es decir, es que estamos contribuyendo también a crear rocas, ¿vale? Entonces, realmente hay rocas que estamos formando nosotros, ¿no? Y las podemos utilizar en sentido positivo. Realmente eso debe ser un lugar de interés geológico preservado, que explique la interacción entre el hombre y la tierra realmente, cómo somos capaces de hacer todo esto. Bueno, igual que se habla, vamos a hablar de más cosas, de deforestación, se habla de pérdida de fauna, vamos de nuevo a esas tasas de extinción tan altas. No me voy a entretener en muchos datos. Además de las tasas de extinción, hay que considerar que las especies con la navegación se han extendido por más lugares de la tierra. Las especies también responden a la contaminación y cambian, como las diatomeas. Y luego la otra cosa es que necesitamos y comemos mucha carne, ¿no? Y un ejemplo es el pollo este que comemos, que bueno, que parece ser, que va a ser el fosil guía de nuestra época, los huesos de pollo. Eso puede ser así. Entonces, resumiendo un poco, ha aumentado la proporción de gases de efecto invernadero en los registros de hielo. Ha aumentado la temperatura y el nivel del mar. Hemos generado minerales y rocas nuevas antropogénicos y han cambiado las asociaciones biológicas. Todo eso ha pasado, ¿no? ¿Cuándo ha pasado? Bueno, pues se habla que el momento clave puede ser como 1950 y además que puede quedar un registro muy claro porque es cuando se hacen todas las explosiones nucleares y entonces puede quedar registro de estos elementos en los sedimentos y en las rocas que no sirva como ese nivel, ¿no? Como decía, estas rocas antropogénicas, estas son las escorias de fundición que quedaban en esas playas del nivel del País Vasco. Estamos de nuevo viendo toda esta pérdida que puede quedar acumulada y que esta pérdida de fauna puede ser un componente importante de la sexta extinción, ¿no? Tenemos que ver cómo nos afecta y si podemos hacer algo, ¿no? Y, bueno, no sé si tenemos que responder a estas preguntas, si la humanidad ha cambiado el sistema Tierra lo suficiente para que sus depósitos tengan una señal distinta de los anteriores, si permanecerán en el tiempo y cuando la señal sería reconocible a escala global. Respondiendo a estas preguntas podríamos contestar a qué tiene que pasar para que se considere un nuevo tiempo geológico, ¿no? Esta charla yo la tenía preparada antes del mes de marzo, pero en el mes de marzo ahora os voy a contar lo que pasó y entonces ya tenemos la solución a esto, una solución provisional, ¿vale? Bueno, cuando se habla de que el antropoceno, como diríamos, lo normal es que se considere que empiece hacia 1950, que es la gran aceleración que tenéis ahí y, bueno, veremos que hay distintas escuelas o distintas posibles interpretaciones de todo esto. El cambio que hacen las personas en el planeta puede tener distintos rangos o distintas épocas. Uno de ellos podría ser la agricultura, cuando empieza la agricultura. Otro de ellos podría ser la llegada a América porque eso es lo que trae una mayor dispersión de las especies. Otro de ellos sería la revolución industrial y el último que se considera como posible y es el que se ve como más factible, es el de 1950, ¿no? Bueno, esto lo traigo aquí. Estas son rocas que yo utilizo en mi colección de alumnos de la facultad porque hay un lago en Canadá que se llama el lago Crawford que está formado por sedimentos muy, muy, muy laminados, como esos que veis ahí. Se llaman barbas y son anuales, ¿no? En invierno se muere la materia orgánica, se entierra y se forma una capa negra y en verano la precipitación de carbonato por las algas, las cianobacterias y demás dan lugar a las capas blancas. Bueno, pues en ese lago de Canadá hay un registro de que se produce un cambio muy importante en estos indicadores geoquímicos y también en algunos indicadores biológicos que se produce hacia 1950. De tal manera que se está proponiendo que ese lago de Canadá y ese 1950 podría ser el comienzo del antropoceno. Eso es con lo que ha trabajado el grupo de trabajo del antropoceno. Ahora vengo aquí a decir un montón de palabras raros, pero no los he dicho hasta ahora, ahora ya no me queda otro remedio. Entonces, hay un grupo de trabajo del antropoceno cuyo objetivo es que el antropoceno se ponga en la tabla geológica como una época geológica. Ese grupo de trabajo del antropoceno está dentro del grupo de trabajo del cuaternario, que es otro grupo, que está dentro de la Comisión Estratigráfica Internacional y que está dentro de la Unión Internacional de Geociencias. Digamos que el grupo de trabajo del antropoceno es el cuarto nivel. El grupo de trabajo del antropoceno propone que el antropoceno sea una época, poniendo los ejemplos de ese lago, al grupo de cuaternario. Y el grupo de cuaternario en marzo dijo no, no tenéis datos suficientes. Entonces, 12 votaron en contra y 4 votaron. A partir de ahí ya la propuesta no puede seguir. La propuesta no es un no definitivo, no quiere decir que no pase nada. Hay cuatro personas que opinan que sí y hay otras personas que opinan que está pasando algo, pero que no tienen claro que sea una época. Hay personas que opinan que es un evento, que es un momento de la historia en la que pasa esto. Entonces, bueno, se sigue trabajando, ¿no? Pero estamos en este momento. En este momento han dicho que no. O sea, que formalmente no existe el antropoceno para ponerlo en la tabla. Formalmente, pero bueno, yo digo, aquí esto es como la Real Academia, ¿no? ¿Cuántas veces hemos utilizado la palabra bocata o yo qué sé? Y luego tarda en entrar. Pues esto es lo mismo, ¿no? Nosotros podemos utilizarlo aunque sea informalmente y luego en algún momento quizás llegue a existir. Entonces, este es el trabajo en Nacho, el resultado del no, que dice que parece claro que el planeta es diferente a partir de la segunda mitad del siglo XX, que van a seguir trabajando. Hay otros que votaron que no, que dicen que esto es una apuesta importante, votar que no, porque así se puede mirar, analizar mejor y trabajar mejor a ver qué es lo que pasa. Hay otros que opinan que es un evento, un momento, como el de las cianobacterias. Que bueno, eso sí que no fue un momento. Eso tuvo que ser muchos millones de años, porque en un momento no se cambia la atmósfera, pero bueno. Y que aunque no se incluya en la escala de tiempo geológico, sí que va a permanecer como un concepto cultural que describe el tiempo de aceleración de los impactos humanos en el planeta. Y eso lo podemos seguir utilizando. Entonces, bueno, no lo podemos poner ahí en nuestra tabla. De momento no lo podemos poner. Y lo que sí es, es un concepto integrador. Y esto pues habla mucha gente, es una manera de juntar lo que han hecho las ciencias experimentales, y en concreto la geología, con las humanidades y las ciencias sociales. Porque realmente lo que hace es que habla de cómo la humanidad incluye nuestro planeta. Entonces, este concepto integrador, esta manera de aproximación y de una visión global, esto es lo que nos trae el antropoceno, o utilizar esto. Y entonces, en este sentido, es positivo que exista este término y buscar esa interrelación entre todos. Ahora ya después voy a hablar un poco de mi libro, ¿eh? Entonces, reflexiones. El término antropoceno, que de momento, y ahora ya esto yo lo escribí hace, no sé, seis meses, ahora claramente no está reconocido desde el punto de vista científico, pero sí que nos tiene que hacer pensar sobre qué estamos haciendo y qué podemos hacer, ¿no? Para mí también es muy importante pensar que por primera vez hay seres en el planeta que nos planteamos el tiempo no solo en el registro geológico, que quizá aquí está el paradigma. Para mí el término antropoceno es un paradigma en geología porque siempre hemos mirado lo que tenemos debajo, siempre hemos mirado la tabla, lo que ya había, pero ahora, como digo yo que somos seres que pensamos, podemos pensar qué es lo que viene después. Entonces, este es el paradigma de la geología. No solo pensar hacia atrás, sino pensar hacia atrás. Por eso está siendo tan difícil introducir este término, porque supone un cambio conceptual importante. Esa es mi visión, ¿no? Entonces, por eso sitúa a la geología como una ciencia que conoce el pasado y no solo mira hacia el pasado, sino también hacia el futuro y hacia la transición ecológica. Y solo conocer que hemos tenido esas grandes extinciones y que quien ha perdido han sido los seres vivos, no el planeta, nos tiene que hacer pensar qué estamos en esta y qué podemos hacer. Bueno, esto ya es decir que entender estas dimensiones del tiempo geológico es fundamental por su poder de transformación y que el poder de transformación debido a la acción humana se ha acelerado en los últimos años. Que el término antropoceno es un concepto muy utilizado con connotaciones sobre nuestra responsabilidad y que pone de manifiesto la dicotomía entre las ciencias naturales y las sociales y que esta dicotomía debe superarse si queremos superar esta crisis de habitabilidad del planeta, que eso es lo que tenemos, la crisis de habitabilidad del planeta. Ahora ya voy a hablar de la geología como la ciencia que va a solucionar esto, porque es así. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos vivir en el planeta de una forma sostenible y segura y entonces la geología se convierte en una ciencia que conoce los recursos y que nos permite gestionar y utilizarlos de la manera sostenible. Entonces, estos serían los recursos que tenemos, los no renovables, energéticos, los minerales no metálicos y los metálicos, algunos parcialmente reciclables. Claro, diríamos, esto no los tenemos que utilizar, ¿no? Serían estos de aquí, esta es una de Angola. Pensaba que traía el estromatolito, pero he traído una galena. Luego tendríamos los renovables, como puede ser el agua, la eólica. Nosotros tenemos también en renovables, en los lugares de interés geológico, el patrimonio geológico y la geodiversidad, que es una palabra que me gusta, igual que la biodiversidad, que tenemos que conservar y que además, como se ve en este museo, pues también es un recurso, ¿no? Para que la gente lo visita y los inagotables, ¿no? Luego podemos hablar un poco de la minería y de la explotación de los recursos. Entonces, la geología conoce estos recursos y lo que estamos haciendo ahora no es nada diferente. Ahora los minerales críticos son el litio, el vanadio, el cobalto y tal, pero minerales críticos ha habido toda la vida, ha habido siempre. Entonces, en el neolítico, ¿cuáles eran los minerales críticos? Pues el siles. Y aquí, cerca de... Aquí, en Coslada, teníamos la explotación de siles neolítica mayor de Europa. Hace más de 7000 años ya hacíamos esto, ya explotábamos aquí. Había más de 3.000 pozos de esas dimensiones para explotar el siles que circulaba por Europa y la explotación se hacía de una manera sostenible, muy sostenible. Éstas serían... Este es el pozo, ¿vale? Excavaban aquí. Estas capas más oscuras son las capas de siles. Sacaban la capa de siles, pero si os dais cuenta, esto está relleno. ¿Por qué está relleno? Porque si no, no podían hacer el siguiente pozo al lado porque se les caía. Y, además, no dejaban escombros. Es decir, aquí hacían minería sostenible. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo mismo que se hacía en el neolítico, ¿no? Otros recursos totalmente renovables e inagotables que se deberían poner más en valor sería la geotermia. Y luego, por supuesto, tenemos que vivir en un planeta seguro. Y, entonces, pues la geología también nos ayuda a conocer cuáles son los peligros geológicos. Este es el volcán de La Palma en el que estuvimos ahí tiempo y tiempo. Y también eso, en definitiva, que no podemos vivir sin la geología. Y, bueno, un poco el trabajo que ha hecho el Instituto todos estos 175 años, que es poner las ciencias de la Tierra al servicio de la sociedad. Y volvemos a Teruel, Guadalajara, donde claramente se ve que estas rocas de la Pangea, este castillo, creo que es el de Peracense o el de Hombrado, ya no me acuerdo, que está construido sobre esa Pangea, las rocas de esa Pangea, y que, además, las rocas son esas mismas. No podría haberse construido ese castillo sin esa roca. O sea, necesitamos los recursos, pero de una forma sostenible. Y creo que, con esto, ya os he contado casi todo lo que os tenía que contar. Ahora, ya si queréis alguna pregunta o algo, he tardado, pues, 40 minutos. O sea, que no está mal. ¿Quieres un comentario? Bueno, yo me he mencionado un poco sobre el tema, y por lo que me tiene que ir mal. Está cambiando el tema, ¿no? Y el tema y el todo. Efectivamente, se confirma un cambio. ¿Queréis una chapa, chicos, Víctor? ¡Dáganle una chapa del 175! ¿Queréis una...? Perdona, que te he interrumpido. Si se va a ocurrir especialmente un cambio, los seres humanos, vamos a tener, digamos, un poco, de manera como vimos, como evolucionan todos... ¿Qué va a pasar? Pues, nadie... Todo científico, claro, que está habiendo... Estamos haciendo cambios, a nivel de andar por casa, como decimos, el tiempo está cambiando, ¿qué pasa? Pues, a ver, nadie te va a decir en términos absolutos qué es lo que va a pasar, pero sí podemos ver las tendencias. Tampoco tenemos que tener un sentimiento de culpabilidad tan grande. Es decir, hacemos lo que podemos, ¿no? Vivimos así porque es una sociedad que vive así, ¿no? Cada uno individualmente puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues, lo que pasa es que la población mundial está creciendo mucho, y que la población mundial cada vez quiere vivir mejor, ¿no? Yo lo cuento. Yo soy de un pueblo de Ávila. El agua en mi pueblo, el agua corriente, lo pusieron en 1980. Íbamos allí de vacación. ¿Tú crees que si tú tienes que ir a la fuente a por el agua, te duchas todos los días? Tienes que ir a la fuente a por el agua, tienes que traerlo, calentarlo... No, no te duchas todos los días. Pero ahora... Ahora me lo he dicho todos los días. Exactamente. Entonces, es lógico que queramos vivir así. Y nadie está diciendo que no podamos vivir así. Pero tenemos que ser más conscientes. Tenemos que evitar gastar agua innecesaria, ¿no? No necesario, agua innecesaria. Y lo mismo con los recursos. Y luego la otra cosa que está pasando es que, claro, estamos muy bien acostumbrados que en Europa y en Estados Unidos vivimos muy bien, y en Canadá. Pero en otros países, ¿no? Pero los otros países también quieren vivir como nosotros. Entonces, claro, somos mucha gente con muchos recursos. Entonces, los recursos son necesarios. Tenemos que abrir minas. Y mejor cerca que lejos. Porque lejos pasa lo que está pasando en otros países de África. Y, además, tenemos el transporte. Ah, pero hay una mina al lado de mi casa. No quiero, porque contamina. Pero no me importa la mina de África para tener el móvil o poder estar aquí. Entonces, tenemos que ser menos hipócritas, porque somos muy hipócritas. Entonces, tenemos que ser conscientes de que todo esto nos cuesta, que a lo mejor nos cuesta tener una mina cerca de casa. Pues bueno. Entonces, lo que hay que intentar es hacer las cosas bien. Tampoco darnos de latigazos, porque somos culpables culpables. Intentar, esto no sé si está bien que yo lo diga, pues ser menos consumistas. Y consumir racionalmente. Y intentar que las administraciones, pues hagan las cosas bien, ¿no? Eso es. Es humano y para los recursos. Eso es. Pero como estamos viviendo muy bien, pues la población crece mucho. Si viviéramos fatal, crecería menos. Pero claro, vivimos bien y nos gusta vivir bien. Tampoco de ser malos y tampoco crecido al ser humano. Entonces, por eso, el concepto antropoceno tiene que integrar un poco el conocimiento científico de las ciencias experimentales con la política, las humanidades y la visión social de cómo se aborda esto como todo uno. Yo soy geóloga. Yo que sé de la población mundial o de tal... Yo no tengo ni idea de eso. Yo puedo saber dónde están los recursos. Claro, pero... Y todos juntos. Mantener el equilibrio un poco. Con una visión común. Así es. Por eso es una cuestión también que es parte muy filosófica, ¿no? Por eso el concepto de antropoceno como algo integrador es bueno. Es interesante, vaya. No sé si tenéis alguna. La votación que nos has comentado, ¿es una buena una perfecta a cierto tiempo? Supuestamente sí, pero... Faltará tiempo. Yo creo que... Esto se hace porque hay un congreso geológico internacional cada cuatro años, que va a ser en agosto. Entonces, está previendo llevar esto al congreso. No sé si dentro de cuatro años o quizá el grupo de trabajo de cuaternario, pues, intentará fortalecer más las posibles debilidades que tiene para ir avanzando. Yo creo que va a tardar tiempo. Esa es mi visión. Yo creo que soy un admirador ferviente de la doctora Alonso. Eso no tienes por qué decirlo. Porque conozco sus publicaciones y me parece que son un nivel altísimo, como así aparente, la mayoría de la gente. De hecho eso, no estoy en acuerdo con ella, porque se ha hecho aquí un día un poco especial. Es un día magnífico para venir a una conferencia de este día. Es una pena. No haría mi opinión y no quiero hablar de actos de esta enfermedad debilmente atentivos. Dicho eso, me maravilla. Me ha expuesto científico, porque no es geólogo en el campo, no es geología, porque me maravilla. Alonso ha venido a decir algo que muchas veces lo digo, y que realmente no van a poder decir mi opinión. Es que tenemos minerías específicamente cercanas. Estoy hablando. Es muy conveniente. En las cargadas. No, no sé. Deja muy bien esa zona. Sin embargo, seguimos utilizando a ver. Cientes. A ver, cientes. Es que es la única. Me ha llamado muchísimo la atención que sea capaz de una persona de su identidad que no hay más. Hola, señor presidente. 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 ¿Qué opinión? Es que me decía, ¿cómo era así? ¿Me queréis? ¿Para la atención? ¿Para la atención? ¿Para la atención? Nada, gracias por las alabanzas en lo que he dicho antes. Yo lo único que he hecho en mi vida es trabajar en lo que me gusta. Y es que, ¿cómo no voy a decir esto? O sea, es que lo que no podemos es taparnos los ojos, ¿no? Entonces, yo lo he dicho en alguna entrevista que me han hecho, hay mucha hipocresía ambiental. Entonces, pues también creo que nuestra misión, y no lo digo por la experiencia. Yo ahora soy capaz de hablar, pero más que por la experiencia, por los años. Cuando se... Los años tienen la capacidad de que te permiten hablar más, que antes no te atreverías, ¿no? Entonces, es ese poder modificador del tiempo el que te hace decir las cosas. Y creo que es mi deber decirlo. O sea, realmente, precisamente, creo que siendo directora del INE es uno de mis deberes decir esto. Es así. Bueno, yo no sé, a mí no me ha pasado nada por decirlo, ¿eh? No me han echado del CSIC. Ni creo que lo hagan por esto todo. Claro. Quiero decir que también... Yo creo que a veces pensamos que las administraciones son más cerradas de lo que lo son. Y las administraciones y la ciencia están mucho más cerca de la sociedad y de resolver los problemas de lo que pensamos. Y en ese sentido, yo, vamos, es que tengo plena libertad para decir esto. Como un montón de científicos del CSIC o de otros sitios que están viendo cosas cercanas a la sociedad. Y que nuestra misión es estar cerca de la sociedad. No podemos ocultarnos todo lo demás. Yo no estaría cumpliendo mi función si hiciera eso. Si dijera, no, no. Vamos a seguir trayendo las minas de África. Porque también eso tiene unas connotaciones sociales tremendas, tremendas. Entonces... Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ah, la verdad. Ah, perdón. Ah, perdón. Nada, nada. Nada más una cosa. Creo que también un poco el fondo del problema es que hay, pues, esta información, desde lo que, de las... que tiene todo ese mal gasto, ¿no? Que habla del orden. Creo que debería de un poco, por parte de las administraciones, darse más información a la sociedad. Sin llegar a ser catastrofista, pero... Eso es. Eh, ponerle el claro ejemplo a los medios de publicación, o por donde fuera, la vía de fuera, de que a diario, que damos unos minutos de información de lo que conlleva fabricar una hoja de papel, en la que escribimos, o no sé, información ya del tipo más técnica para que fuéramos realmente conscientes de que se gastan de 100 litros en un puesto de papel en blanco, o sea, por ponerlo, por ejemplo, ¿no? Sí. Si supiéramos más y rodar otras cosas... Pues, hombre, aquí yo creo que hacemos lo que podemos y estamos los entregados de la causa. Yo esto, mira, pongo un ejemplo. Yo he dado clase toda la vida y de vez en cuando había momentos que los estudiantes no iban a clase y estaban jugando al muy fuera. Entonces, yo me enfadaba mucho, llegaba y decía, bueno, no venís a clase, es absurdo, porque se lo estáis diciendo a los que están. Entonces, lo que es importante es ver cómo conseguimos que aquí, que en estos sitios haya más gente. Ese es el punto, porque realmente intentar no lo estamos intentando. A ver, pero es eso. Es como los estudiantes cuando no van a clase. Yo, cuando era muy joven, llegaba y luego ya después decían, no es una tontería, ¿cómo les voy a regañar a estos que encima están? ¿No? No, lo que se siente, es bueno. En la ciencia de la soberanía, es que existe, pero que no se manifiesta el difícil de la conjunta. Es decir, que había que ver viendo la extensión, la intensidad, bueno, que no era realmente... Actualmente, claro, de manera bastante encíqueta, es cierto. Nosotros estamos, o sea, a mil años de interrupción, de interrupción, claro, el ser humano está, sobre todo, como literal, cuidando. Esa extensión, claro, es bastante limpia. Esa extensión libre que existe, pero digamos, inconsistente. Yo no voy a entrar en esto porque realmente está el grupo de trabajo cuaternario en el que... Entonces, no quiero decir que ellos que trabajen en la línea en la que tengan que trabajar, a mí me parece que es gente tremendamente experta, que se han dejado mucho intentando hacer esto. Y que solo el hecho de que nos lo planteemos, aunque esto no vaya adelante, ya es importante, ¿no? Y luego yo lo que me... O sea, la ciencia a veces puede ser cuantitativa, pero no siempre es cuantitativa. Y yo la geología la comparo siempre con la medicina, ¿no? Gente que tiene colesterol es más fácil que le dé un infarto. Pero puedes cuantificar a partir de qué nivel, pues igual pasa en geología. No podemos... Y el cuerpo humano es muy pequeño para conocerlo, pero nuestro planeta, como bien has dicho, es enorme. Entonces, a veces que no se puede cuantificar, pero el hecho de no poder cuantificar absolutamente no quiere decir que no sea ciencia. Y yo no estoy en el grupo de cuaternario, entonces no participo. Simplemente sé que están trabajando mucho y que, bueno, lo que tenga que ser será. O sea, yo ahí tampoco puedo decir nada. Yo no trabajo en el antropoceno. Mi vida no ha sido trabajar en el antropoceno. Lo que pasa es que me parece que es un concepto importante. Me parece que nos hace pensar y por eso estoy en esto. Y sobre todo porque me he encontrado rocas, o sea, cuando yo vi ese trozo de polispán, es que empecé a gritar porque no entendía nada. O sea, nada. Para mí fue un shock, realmente. Entonces, por eso, ¿no? Entonces, bueno, habrá que dejar que, como se dice, que la ciencia trabaje. Sí, nada. Muchísimas gracias, Ana, que la verdad es que ha sido muy clarificadora y muy clara la exposición. Y realmente yo, como antropólogo, sí que tengo una visión de que se puede considerar, no sé si podemos hablar o no, de una era geológica nueva. Esto sí que es cierto que el impacto del ser humano, no solamente desde la producción industrial, sino desde la producción neolítica. Es decir, la producción de alimentos y de la agricultura. Absolutamente modificó el paisaje. Y comentando alguna cuestión, un poco lo que ha salido ahora, el ser humano sí que impacta a nivel global. Tanto en la simplificación de los mares, como en la subida de nivel del mar, como en la subida de CO2 atmosférico. Dicho sea de paso, es el culpable de cuatro de las cinco extinciones masivas. Es decir, que las otras cuatro, el CO2 atmosférico, ha subido por causas naturales. Y esta vez surge porque hay una sola especie, que es el ser humano. Y las causas de esta subida y de esta extinción es antrópica. Entonces, bueno, de alguna manera, esto acabará cayendo por su propio peso. Yo creo que de esos cuatro, en la próxima votación igual hay seis o siete. Pero lo que está muy claro es que al final caerá por su propio peso. Otra cosa es la reflexión que nos obliga. Y qué maravilla que la geología esté ahí para obligarnos a esa reflexión sobre lo fácil que es una extinción masiva. Es decir, que realmente en el momento que sube el CO2 a unos niveles determinados, en este caso estamos a cuatro millones de años, ¿no? Pero realmente en el momento que sube el CO2 a un nivel determinado, en ese momento empiezan a salir ladrillos de la pirámide de la biodiversidad y se derrumba el edificio. Yo aquí, fíjate, y te lo voy a decir claramente, a mí casi me da igual que entre el término antropoceno que no. O sea, creo que, independientemente, de que se acepte o no, la reflexión está que tenemos que pensar de un punto de vista egoísta. Es decir, ¿vamos a ser capaces de vivir los humanos en el planeta si llevamos a esto? Me da igual que se llame era época-evento o que no se llame. Me da igual. Pero realmente vamos a pensar, vamos a pensar, ¿no? Y da igual, se ponga la raya o no se ponga la raya, ¿no? Si se pone, bien. Que no se pone, no pasa nada. Pero realmente lo importante es eso, es que nosotros vivimos en la superficie del planeta y los recursos, esencialmente, están en la superficie o mil metros más abajo. No están a 6.700 kilómetros, que es el núcleo de la Tierra. Entonces, y lo que es ya locura es pensar que nos vamos a ir a la Luna o a Marte a sacarlo, porque el impacto de aquello, bueno, no digo nada. No digo nada. No digo nada. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que dejar de ser hipócritas y pensar en que queremos salvar el planeta. No. Somos nosotros los que nos tenemos que salvar. Entonces, la hipocresía es ambiental y la nuestra de, no hay planeta, a ver, salvemos el planeta. No, eso es una tontería. El planeta, le damos igual. Le damos igual. Nos echa y punto. Nos echa. Pues nada, muchas gracias. Gracias por haber venido y... Gracias. Gracias. Esta es Galena. Bueno, como han dicho Enrique, solo comentaros que el día 6 de octubre volvemos otra vez con nuestras charlas y que además esta charla estará dentro de un tiempo corto, en un par de semanas, estará en YouTube, en nuestro canal del Museo, por si queréis distribuirlas entre vuestro... Una chapa. ¿Qué tal, Sara? ¿Qué tal, Sara? ¿Qué tal, Sara?